Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver cómo se cambia la intensidad de un diodo usando una resistencia variable. En el anterior usamos la resistencia variable, vamos a explicar de esta manera el circuito otra vez. Tenemos aquí la pila, el positivo, el positivo viene a la resistencia, la resistencia termina y viene a la resistencia variable. Y luego el negativo de la resistencia variable, pues va en negativo. Luego hemos puesto el diodo conectado a la salida de la resistencia variable y luego el fin del diodo con una resistencia a tierra. De modo que cuando cambiamos la resistencia variable va a cambiar la intensidad que pasa de un sitio a otro. La intensidad que está pasando de la pila y se va a encender más o menos el diodo. Un circuito muy simple pero que sirve para aprender a conectar una resistencia variable y también vemos cómo se monta un diodo. ¿Ok? Así. Gracias.